Hola. ¿Qué tal? En este vídeo les muestro los alevines de Brachirapis rabdopora, es un pez de la familia de los pecilidos, pertenecen al orden de los ciprinodontifiomes. Del cual me traje una pareja de un río ya hace un buen tiempo, y me dieron estas crías que muestro en el vídeo, estos las mezclaré con mis mollis cuando estén en edad de reproducción, más adelante mostraré el vídeo de la combinación que resulta de ellos. Saludos. Hasta la próxima.